Adiós, adiós, amor Triste sin un consuelo, hoy tengo que partir ¿Dónde estima a otros pueblos? ¡Ay, qué será de mí! ¿Dónde estima a otros pueblos? ¡Ay, qué será de mí! Me invade la nostalgia, siento que te perdí Sin ti me voy muy lejos, me vine a despedir Sin ti me voy muy lejos, me vine a despedir Triste sin un consuelo, hoy tengo que partir Sin ti me voy muy lejos, ¡ay, qué será de mí! Sin ti me voy muy lejos, ¡ay, qué será de mí! Sin ti me voy muy lejos, ¿dónde puedo olvidar? Que ya no soy tu dueño, yo te ocupo a mi lugar Donde tal vez el tiempo, en tu ausencia pueda borrar Eso no es de recuerdos, que hoy me hacen llorar Lejos me voy muy lejos, ¡dónde puedo olvidar! Que ya no soy tu dueño, que ya no soy tu dueño, que otro ocupa mi lugar Donde quizás el tiempo, en tu ausencia pueda borrar Eso no es de recuerdos, que hoy me hacen llorar Ya se le fue el avión, iba cruzando el cielo Pero mi corazón, va diciendo te quiero Adiós, adiós amor, en mi canción te ruego Que tan solo una flor, lleve ese día que muero Adiós, adiós amor, en mi canción te ruego Que tan solo una flor, lleve ese día que muero Adiós, adiós amor, en mi canción te ruego Oye, cuando llora ese acordeón Así llora también mi corazón De la autoría del cantautor, Alexis Arauz Éxito titulado, adiós, adiós amor Andrés XM, Gregorio González, Rosario Ya se le fue el avión, iba cruzando el cielo Pero mi corazón, va diciendo te quiero Adiós, adiós amor, en mi canción te ruego Que tan solo una flor, lleve ese día que muero Adiós 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 Adiós